Hola y bienvenido de vuelta a, recapitulando, ando. El día de hoy, te voy a contar una película estadounidense de drama y romance del año 2013 titulada, A Teacher, este video contiene spoilers. Mis mejores deseos y cuídate mucho. La película inicia mostrándonos la rutina de una mujer llamada Diana, la cual corre todas las mañanas antes de ir a dar clases, después de correr, Diana se dirige a la escuela donde trabaja y al ver que sus alumnos no leyeron lo que ella les pidió, Diana decide hacer un examen sorpresa. Al terminar su jornada, Diana va a un bar a tomar algo junto a su compañera de cuarto llamada Sofía, en este lugar, Sofía ve como Diana y un chico llamado Eric hablan por mensajes de texto lo que llama la atención de Sofía y decide preguntar por él, ya que piensa que es el novio de Diana, pero Diana evade el tema y dice que solo lo conoce por cosas del colegio. Tras acabar la fiesta, vemos a Diana esperar a alguien dentro de su auto y después de un rato, otro auto llega al lugar y vemos a Eric bajar de este, siguiente, gracias a esto descubrimos que Eric es un estudiante de Diana y además tienen una relación secreta, tras hablar un poco, Eric entra al auto de Diana y hacen el delicioso en la parte de atrás, después de terminar el delicioso, ambos hablan un poco y después ambos se dirigen a sus hogares. Al día siguiente, vemos como Diana da clases y actúa de forma normal con Eric, ya que quiere mantener su relación en secreto por motivos de trabajo y personales, pero de igual manera, al estar solos decide darle un beso a Eric y quedan de verse después. Seguidamente, Diana se reúne con otros profesores, en este lugar sus compañeras le invitan a tomar algo, pero Diana les dice que su hermano llegó a la ciudad y se va a reunir con él, por lo que rechaza la invitación. Tras esto, escuchamos un mensaje de voz de su hermano en el cual le dice que deben hablar sobre su madre y añade que no podrá seguir evitando el tema toda la vida, esa misma tarde, Diana va a un restaurante para hablar con su hermano, no obstante, tan pronto su hermano menciona que la salud de su madre es cada vez peor, Diana decide levantarse y marcharse del lugar para reunirse con Eric y volver a hacer el sin respeto en un hotel. En este lugar, Diana le dice a Eric que no quiere ir a su apartamento, ya que se siente muy feliz estando junto a él, a lo que Eric contesta que también es feliz junto a ella, pero solo puede estar en ese lugar unas horas. Días después, Sofía le cuenta a Diana sobre sus planes para la fiesta de Día de Acción de Gracias, entre estos planes se encuentra presentarle muchos solteros a Diana y de este modo ella podrá encontrar un novio y ser feliz, pero Diana ignora esto y comienza a chatear con Eric, en esta conversación, Eric le pide unas fotos de su cuerpo a Diana, así que esta decide quitarse la camisa y enviarle las fotos a Eric. Después de esto, Diana va a la fiesta de Día de Acción de Gracias junto a Sofía, en este lugar Sofía le presenta dos hombres a Diana, pero esta no se encuentra interesada en ninguno y mejor decide inventar una excusa para dejar el lugar, al llegar a su apartamento Diana llama a Eric, pero este no responde sus llamadas. Tiempos después, Diana se encontraba comiendo en el colegio y otra maestra le pregunta si ha visto la foto de la que todos están hablando, esto toma por sorpresa a Diana la cual contesta que no y pregunta de qué foto está hablando, al oír esto la otra profesora le dice que la foto de una chica sin ropa se ha vuelto viral en el colegio. Esto preocupa mucho a Diana, así que decide reunirse con Eric en el estacionamiento del colegio y pedirle a Eric que borre la foto que le había enviado, y para calmar sus preocupaciones Eric decide borrar la foto frente a Diana. Tras esto, Diana invita a Eric a su apartamento, ya que Sofía no se encuentra en la ciudad y es su oportunidad, Eric acepta esto y después de clases va a casa de Diana para hacer el delicioso. Después de unos días, Eric llama a Diana y le pregunta si puede ir a su apartamento para hacer cosas, pero esta le dice que es imposible, ya que Sofía se encuentra en el apartamento, por lo que Eric sugiere que se vean en la casa de su hermano, ya que no había nadie en ese lugar, Diana acepta esto y al estar en ese lugar, ambos hablan un rato y después de esto vuelven a hacer el delicioso. Tras esto, ambos deciden ir a pasar el fin de semana en una cabaña de la familia de Eric, en este lugar ambos ven el atardecer y parecen bastante felices, pero mientras están en este lugar, un hombre llega y se acerca a la puerta, esto asusta a Diana, la cual decide vestirse y esconderse en el baño. Seguidamente, descubrimos que este hombre se llama James y es el encargado de cuidar el lugar y solo quería saber si el padre de Eric sabe que él se encuentra en ese lugar, a lo que Eric responde que sí, y James decide marcharse. Posteriormente, Eric le dice a Diana que salga del baño, pero esta seguía preocupada, ya que pensaba que James le contaría todo al padre de Eric, a lo que Eric responde que James no hará nada raro y puede estar tranquila, además él nunca la vio y no hay manera de que descubra su relación, pero de igual manera Diana seguía preocupada por su trabajo, por lo que le dice a Eric que deberían dejar de verse por un tiempo, esto no le gusta a Eric, pero respeta la decisión de Diana. Esa misma tarde, Diana observa el atardecer y Eric decide acercarse a ella para hacer el sin respeto, pero esta le dice que no y le pide que pare, pero Eric la ignora y sigue tocándola, por lo que Diana decide empujarlo y tienen un silencio bastante incómodo, seguidamente ambos deciden volver a sus hogares. Días después, Diana sigue con su rutina habitual y empieza a extrañar a Eric, pero decide seguir firme en su decisión y no le habla. Un día mientras Diana veía televisión, Sofía lleva a su novio al apartamento y empiezan a hacer el sin respeto, y Diana desde su habitación escucha los gritos de Sofía y no para de pensar en Eric. A la noche siguiente, Diana se encontraba en el baile escolar y en este lugar, Diana ve a Eric bailando con otra mujer, lo que la pone bastante celosa y decide ir al baño para relajarse un poco, en este lugar, Diana se encuentra con la mujer que bailaba con Eric, Diana parece bastante furiosa, pero logra controlarse y sigue maquillándose, tras acabar el baile, Diana decide tomar bastante alcohol mientras mira las fotos de Eric con cara y música de una acosadora. A la mañana siguiente, Diana decide acercarse a Eric y pedirle que se vean para almorzar, lo cual Eric acepta sin problema, al reunirse para comer, Diana le confiesa que se siente bastante sola y lo ha extrañado bastante y además decide invitarlo a su casa para hacer el delicioso, pero son interrumpidos por otra maestra, pero esta no sospecha nada y se va del lugar, tras esto, Eric acepta la invitación de Diana y esta luce bastante feliz de volver con Eric. Esa misma noche, Eric va a casa de Diana para hacerlo de siempre, pero mientras lo hacían, Diana se arrepiente y comienza a llorar, ya que piensa que lo que hacen está bastante mal, esto molesta bastante a Eric, el cual decide tomar sus cosas y marcharse del lugar, no obstante, al mismo tiempo Sofía llega al lugar y ve a Eric saliendo de su apartamento, a pesar de esto, Diana no le presta atención y sigue a Eric, pero este ya se había ido en su auto, por lo que sin más opción, Diana sube a su auto y persigue a Eric hasta su casa. En este lugar, Diana le escribe a Eric desde su auto y le pide que hablen, pero Eric ignora sus mensajes y llamadas, Diana sin saber qué hacer, decide llamar al colegio y pedir el número de los padres de Eric, una vez tiene estos números, Diana llama y el padre de Eric responde la llamada, Diana le dice que es una compañera de Eric y necesita hablar con él, pero este le dice que es muy tarde y debería llamar mañana, tras oír esto, Diana le dice que es una emergencia, pero de igual manera, el padre de Eric le dice que él no se encuentra disponible. Sin más opciones, Diana decide bajar de su auto e ir hasta la habitación de Eric, esto sorprende a Eric y decide salir a hablar con ella, una vez fuera, Diana se disculpa y le dice que quiere seguir junto a él, pero Eric no parece muy seguro de esto, seguidamente, el padre de Eric sale y Diana se asusta y decide escapar del lugar en su auto, aunque el padre de Eric logró reconocerla, además Diana decide no ir a su apartamento, sino que decide pasar la noche en un hotel de no muy buena reputación. Al día siguiente, Diana revisa su celular y nota que tiene dos mensajes de voz, el primero de estos era de parte de Sofía, la cual estaba preocupada por Diana, ya que no volvió al apartamento y le pide que la llame cuando pueda, el segundo mensaje era de parte del colegio, los cuales querían que ella fuera temprano al colegio, ya que el padre de Eric se encontraba en ese lugar y quería hablar con ella. Tras escuchar esto, Diana entiende que todos se dieron cuenta de su relación con Eric y perderá su trabajo y quien sabe que más pueda pasar, por lo que decide acostarse y comenzar a llorar sin parar, terminando la película sin saber el desenlace. Moraleja, donde estaban estas maestras cuando yo estaba en el colegio, además que creen que ocurrió con Diana. Si mi video te entretuvo considera suscribirte y activar la campanita para más contenido, deja tu like y gracias por ver.